El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que este martes la Ciudad de México registrará temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius. En su pronóstico regional sobre el Valle de México, el organismo reportó que se prevé cielo despejado con bruma, así como ambiente caluroso en la tarde en la Ciudad de México y Estado de México. Puntualizó que se espera cielo despejado con bruma la mayor parte del día, viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados. Para el Estado de México se pronostica temperatura máxima de 28 a 30 grados y mínima de 5 a 7 grados. Pronóstico por regiones del Servicio Meteorológico Nacional El organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, apuntó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California tendrá cielo despejado. Ambiente muy caluroso y bancos de niebla matutino sobre la costa oeste con viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. El Pacífico Norte espera cielo despejado, ambiente muy caluroso y viento del oeste y noroeste de 25 a 30 kilómetros por hora. En el Pacífico Centro el cielo permanecerá parcialmente nublado, con lluvias aisladas vespertinas y actividad eléctrica en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para el Pacífico Sur se estima cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Chiapas, intervalos de chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Guerrero. Se prevé para el Golfo de México cielo medio nublado por la tarde, con lluvias aisladas y actividad eléctrica a lo largo del litoral. Ambiente muy caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. La península de Yucatán registrará cielo nublado por la tarde, tormentas puntuales fuertes en Quintana Roo, intervalos de chubascos en Yucatán y lluvias aisladas en Campeche. En la Mesa del Norte el cielo permanecerá despejado la mayor parte del día, lluvias aisladas vespertinas con actividad eléctrica en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. La Mesa Central predominará cielo despejado la mayor parte del día, con lluvias aisladas vespertinas en Puebla, con información de Servicio Meteorológico Nacional, Notimex LSH.